Me preocupa que este decreto está no claro, este decreto en la forma en que lo puso la prensa, vamos a llamarle así para no decir que fueron ellos, el gobierno en la voz de Raquel, la vicepresidenta Raquel Peña, dice lo siguiente, toque de queda desde las 7 de la noche, el 24 y 31, me están copiando, o sea lo que se lee literalmente es que el toque de queda, el 24 y el 31, va a ser a partir de las 7 de la noche, eso es lo que está en letra grande, o sea que esta pendejada es lo que produce la confusión y la indisciplina en el pueblo, porque ya atiendan bien entonces, uno tiene que seguir leyendo, el decreto 698.20 autoriza para esos días el libre tránsito hasta la una de la madrugada. La venta de alcohol se prohíbe en todos los días, desde las 6 hasta las 5 de la mañana. Ahí da otra explicación, ahí dice que el libre tránsito, asa, pero ¿qué significa el libre tránsito? Una contradicción, porque lo que está diciendo ahí es que se puede andar el 24 y el 31 en vehículo, en carro, en camión, en camioneta, ese día, pero si usted sigue leyendo para acá, cosas que muy poca gente lo hace, más ahora que ya los periódicos casi no se leen, usted busca la página 5 que dice ahí, y se va a dar cuenta que si tiene contradicción, miren, la quitóquia de queda será desde las 7 de la noche, el 24 y el 31. El decreto establece un nuevo horario de 7 pm a 5 am, de lunes a domingo, para el DN, para el Distrito Nacional, las provincias, La Vega, Santiago, Duarte y Puerto Plata, ahí ya tú entiendes que San Francisco Macorís tiene un nuevo horario, ahí se entiende que San Francisco Macorís tiene un nuevo horario del toque de queda. ¿Qué dice para San Francisco Macorís, la provincia Duarte? Dice, para la provincia Duarte, entiéndase, todo eso pueblo que compone la provincia Duarte, se entiende lo siguiente, el nuevo toque de queda de lunes a domingo, para estas demarcaciones, o sea, para estas provincias, la que mencioné arriba, incluyendo a San Francisco Macorís, que está dentro de la provincia Duarte, demarcaciones, está desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana. Tendrá libre tránsito hasta las 9 de la noche, asegurando un tiempo prudente para que los ciudadanos puedan llegar a sus hogares. El Gabinete de Salud explicó que de acuerdo a los datos epidemiológicos actuales, nuestro país debe anticipar medidas para mantener bajo control los contagios. Entonces, ¿qué es lo que indica esto? Que el que anda a pie, el que anda a pie, esto es traduciendo, el que anda a pie, tiene que someterse hasta las 7 de la noche. Por eso, alguien me llamó ahorita y me dice que el toque de queda sonó la sirena ahorita. Para la sirena tocó a las 7 de la noche, ahora, now, en inglés. De que la gente a pie, el tirapeo a pie, no puede circular después de las 7. Pero el decreto dice que se puede transitar en vehículos hasta las 9. O sea, si una patrulla encuentra un carro lleno de gente, no lo va a parar hasta las 9. Pero el tirapeo que va a pie después de las 7, lo van a hacer preso. O sea, lo van a hacer preso. Entonces, en Navidad, el 24 y el 31, el toque de queda es de igual forma. Hasta las 7. Pero la gente que está frente a su casa, con los vecinos, la policía no se va a meter en eso. O sea, que las cosas andan con una incoordinación. Usted lo entendió, que en tránsito, o sea, yo te llevo hasta la esquina. De ahí, de tu casa ahí, tú puedes decir, yo vivo allí y no hay problema. Pero si te agajas en el parque caminando, a la secretaria, yo tengo que llevarla cerca de su casa para que ella pueda explicar. Yo llevo y vivo allí, trabajo aquí. O sea, que todas las medidas, si se van a cumplir, la veo correcta. Pero esta medida del 24, eso meter a la policía, será en el play que van a meter todos los borrachos. Si esto del 24 y el 31, o la policía se hace la habitación gorda, o que busquen el play para que agarren todos los borrachos y la borracha. Porque esto está segurísimo que a las 7 de la noche van a encontrar, y a las 8, y a las 9, y a las 10, un paquete de borrachos. Pero eso es lo que hay. ¿Me entendieron? San Francisco Macorí está sometido a un horario diferente, a Santiago Rodríguez, a Bedemao, todos esos pueblos. Salcedo, pero el que anda en carro puede estar hasta las 9. El tirapeo que anda a pie después de las 7, está agarrado. Y comenzar desde hoy sin una explicación clara. Yo espero que hoy, pero el día de Navidad, el día de Nochebuena, me imagino que van a tener que utilizar el play. El play, Julián Javier, y el perdomo, para meter todos los borrachos que están ahí. Bueno, señores, Balaguer decía que los ricos, en uno de sus libros, Balaguer decía, los ricos mueren cuando están hartos de vivir. Eso era Balaguer que decía eso. Bueno, muere el banquero Alejandro Gullón, fundador del Banco Popular. Murió a los 91 años. De todas formas, este señor ganó el respeto y se ganó el cariño. Déjame ver si Pununun tiene un aclarando aquí. Vamos a ver, dime Pununun. Oye, el 24 es hasta la 1 de la mañana. Libre tránsito hasta la 1, pero en vehículo. El tirapeo que anda a pie, que lo agarran después de las 7, el 24 o el 31, está agarrado. Ajá. Está bien, entonces. O sea, es que que anda en vehículo, los tirapeos que anden a pie, van a estar agarrados ahí. Pero si tú estás cerca de tu casa y dicen, yo estaba bebiendo en esa galería. Bueno, pues está bien, siga bebiendo ahí. ¿Me entendió? Ok. Señor Hidalgo, el señor Hidalgo, el que viaja a la capital. O sea, que hay libre de tránsito, pero tiene que ser el vehículo. O sea, que los tirapeos no. Tiene que, vamos a ver. Buenas noches. Buenas. Y el programa no se está grabando. Buenas. Vamos a ver, buenas noches. Manolo. Sí. Y los domingos y los sábados, ¿hasta qué hora hay libre tránsito? No, igual, a las 7 de la noche, al tirapeo que anda a pie, pero el que anda en carro puede durar hasta las 9. Hasta las 9. Pero los negocios, desde las 6 tienen que cerrar. En esta provincia, en la provincia de Duarte, La Vega, Puerto Plata y el Distrito Nacional. Esos son los pueblos que el horario, pero Samaná, Sánchez, etcétera, ya tienen otro horario. O sea, que realmente estoy seguro que va a producir confusión y espero que hoy un poquito de la inflexibilidad, porque había una confusión tremenda. Yo mismo no lo entendía. Tuve que llamar, llamé a varias personas y discutimos el tema. Llamé a mi sobrino, el doctor Marco Bonilla, que es presidente del Colegio Médico. Gracias.